¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito sobre una novedad que hemos tenido recientemente en el mundo de la animación y de One Piece. Y es que Netflix nos ha traído animado el one-shot, el capítulo corto, la historia corta que hizo Ichiro Oda en el año 1994, es decir, tres añitos antes de que One Piece zarpara en su aventura, que se ve recopilado en el tomo de Wanted, un conjunto de historias cortas las cuales el propio Oda hizo, insisto, antes de la historia de One Piece. Dentro de estos existe el one-shot llamado Monsters, el cual es este que tenemos por aquí. Un tomo que cuenta la historia de Ryuma, un personaje al cual todos los fans de One Piece ya conocemos quién es, ese querido zombie que viene de Wano, de Ringo más concretamente, y que nos lo encontramos en el arco de Thriller Bark a modo de zombie y que se enfrentó contra Zoro. Una historia que es canónica, puesto que Oda lo confirmó en el propio tomo 47 en el SBS en el que le preguntaban sobre si el Ryuma de esta historia era el auténtico Ryuma, el que vimos en One Piece, y efectivamente así lo es. En este videíto voy a haceros un resumen súper rápido sobre en qué consiste esta historia y un poco mi opinión sobre la animación que ha llevado a cabo Netflix para este capítulo, cómo han conseguido juntar todo en 25 minutos, suficiente, de sobra, se ha quedado corto, ha sido muy rápido... Obviamente, lo primero de todo, recomiendo ver este capítulo, porque por mucho que yo lo vaya a resumir, es un capítulo de 25 minutos, se ve muy fácil, está en Netflix, con lo que a pesar de que yo vaya aquí a resumirlo, a dar mi opinión y a dar algunos detalles, pero no especialmente abiertos para no indagar demasiado en la obra y que tengáis alguna sorpresilla, creo que puede quedar una opinión bastante interesante y espero conseguir, si no estáis interesados en verlo, pues por lo menos daros un poquito de hype sobre esto. Pero Nakamas, antes de empezar con el resumen y la opinión, quiero comentaros que en quinto clothing, ya sabéis, mi marca de ropa, la marca de ropa de Tito Quinto, hemos sacado nueva sudaderilla, yo creo que ya por aquí, con el nombre que veis por aquí, yo creo que ya podéis entender de qué personaje va, ¿no? Y esto igual también nos da un poco de pista. Aparte de eso, también hemos sacado el gorro de Crossgill, como veis aquí, pues con Crossgill, y el logo de quinto clothing por ahí. Esta sudadera detrás tiene un diseñaco, pues efectivamente, de Crocodile. Si queréis verlo, pues lo primero de todo, en la descripción os dejo el enlace a la web, a Quinto Clothing, para que podáis ir ahí, verlo y si queréis, comprarlo. Empecemos por la base, ¿quién es Ryuma? Pues bueno, Ryuma es un espadachín originario de Wano, que vivió hace 400 años del mundo actual de One Piece. Originario de Wano y más concretamente, el Daimyo de Ringo. Es considerado el dios de la espada porque si no fue el mejor, pues fue uno de los mejores espadachines de toda la historia, teniendo como arma Shushui, la espada que en su momento tuvo Zoro, desde Thriller Bark entregada por el propio Ryuma, hasta Wano, donde la entregó a cambio de Emma, puesto que Shushui es un tesoro nacional de Wano y por respeto la entregó. En esta aventura, Ryuma va a salir de Wano y está en algún lugar, no se especifica cuál, teniendo un viaje y buscando al Rey de la Espada, el único rival al que Ryuma está deseando enfrentar. Es importante esto de que quiere enfrentarse al Rey de la Espada, ya veréis por qué. Ryuma está en un bar muerto de hambre intentando pedir un poco de comida y tiene un encontronazo con Cirano, un espadachín poderoso considerado de los mejores del mundo y un héroe por haber salvado unas pocas vidas, tampoco muchas, de un dragón. Y entre estas vidas se encuentra la de la camarera del bar, que parece que a Ryuma le hace un poquito de gracia, no se especifica porque Oda no es muy de romances, pero algo hay, algo hay. Ahí hay como una especie de pequeño encontronazo en la que incluso Ryuma queda un poco ridiculizado ante el estilo y la elegancia que tiene Cirano para ablandir su espada. Incluso parece que podría haberle derrotado sin ningún problema a Ryuma. Pero esto ya se queda en segundo plano, Ryuma sale un poco frustrado. Ryuma, por cierto, un personaje el cual en el one shot del manga no se aprecia mucho, pero en el anime de Netflix se muestra como una mezcla entre el estilo de ser de Luffy y el de Zoro. Mola mucho porque tiene esa epicidad y esa inocencia y ese tonto, digamos, que tiene Luffy dentro. Más adelante Ryuma sale del bar y tiene otro encontronazo, esta vez con un brócoli shiny, el cual hace creer a la gente que Ryuma le ha apuñalado y por eso mismo saca un cuerno de dragón, un objeto mitológico que al hacerlo sonar pues se supone que trae a un dragón que todo el mundo teme porque anteriormente ya ha causado varios destrozos este dragón. Este brócoli hace sonar el cuerno y acto seguido lo rompe, haciendo así a entender a la gente pues que el dragón en cualquier momento va a venir y no hay manera de pararlo porque se ha roto. Esto causa el temor de todo el pueblo y tras un poco de drama, el cual está bastante interesante que no voy a entrar a detallar pero recomiendo verlo porque es muy bonito, se descubre que todo era un plan del brócoli y de Cirano, que siempre tenían el mismo modus operandi. Este brócoli hace sonar el cuerno, todo el mundo cree que el dragón viene, no viene porque es un cuerno falso, entonces toda la aldea se acojona, salen por patas y entonces entra Cirano, el cual efectivamente se revela que es un traidor, que es un estafador. Eso sí, es fuerte, pero es un estafador. Pues entre Cirano y el brócoli pues básicamente van a ir saqueando todas y cada una de las casas de la aldea haciéndose con muchas riquezas. Ryuma y la camarera del bar, la cual tiene súper idolatrado a Cirano porque le salvó la vida, que luego descubrimos pues que realmente no le salvó la vida, sino que era todo una artimaña montada, pero para esto es mejor que veas el capítulo. Descubren esto y tras una situación de drama bastante emotiva, Ryuma se planta frente a Cirano y le derrota. Los combates no van a ser especialmente lentos ni desarrollados, porque insisto, es un one shot de 25 minutos donde hay dos combates. Tras esto el brócoli ahora invoca al dragón de verdad, puesto que también tiene el verdadero cuerno. Y tras aparecer en resumen, Ryuma de una manera bastante épica y rápida también, le corta la cabeza al dragón, haciendo ahí su famosa leyenda que conocemos en One Piece de que cortaría la cabeza a un dragón hace 400 años y que en el propio One Piece, a todo esto, tenemos un paralelismo, un simil con Zoro, el cual también cortó la cabeza a un dragón en Pun Hazard. Tras esto ya toma una recta final este episodio especial y vemos a Ryuma pues como con Shushui, se la pone así en la espalda y se va marchando, mientras que un aldeano nos revela un plot twist que mola mucho y es que a pesar de que Ryuma no lo sepa, él es llamado el rey de la espada. Es decir, Ryuma busca sin éxito durante toda la serie al rey de la espada para enfrentarlo y no lo encuentra porque aunque él no lo sepa, él es el rey de la espada. Aquí hay un pequeño matiz y es que en Wano sería conocido como el dios de la espada y es pues como lo hemos ido conociendo durante el manga original. Además, el capítulo termina con unos créditos los cuales obviamente en el tomo no están, pues porque no suele haber créditos, pero que en el anime han decidido tener un detalle espectacular y es que nada más acabar eso automáticamente nos llevan a Thriller Bark donde vemos la imagen fantástica de Ryuma ya zombie derrotado con las llamas azules del ataque de Zoro, tirando y regalándole la katana a el que es pues realmente su descendiente bastante lejano, Zoro. Porque recordemos que Ryuma es un Shimotsuki y Oda en un SBS, no en la historia pero sí en un SBS, confirmó que tanto Ryuma como Zoro son descendientes Shimotsukis y que en el árbol genealógico coinciden. Ese es un poco el grosso de la historia y ahora voy a dar mi opinión de una manera bastante sencillita. Es un capítulo que es muy fluido y muy directo, incluso en ocasiones se nota que iban un poco apurados y que han apretado la información muy rápido porque había algunos diálogos que yo creo que iban avanzando más rápido de lo que realmente correspondían. Claro, al final encajar un one shot que es algo más largo que un capítulo de manga normal entero en un capítulo de anime de 25 minutos tiene lo suyo y la verdad que por lo general muy fluido y rápido pero no difícil de entender ni mucho menos. Me ha gustado mucho y aunque la animación al principio me costó un poco adaptarme a ella los primeros 2-3 minutos porque es una animación un poco más sosilla, un poco más cutre digamos que la que tiene actualmente One Piece porque Toy Animation ahora está haciendo unas maravillas espectaculares desde que llegamos a Onigashima hasta actualmente en Egghead está siendo todo increíble, mucho detalle, mucho brillo, mucha sombra, mucha calidad de animación y de dibujo y ahora nos encontramos con un one shot que tiene una animación bastante más sencillita, más sobria y al principio eso me costaba un poco pero en 3-4 minutos me acostumbré. La historia es muy fácil de contar y se ha visto porque en 5 minutos literalmente de anime ya tenías el contexto. Ha sido 100% como el manga original respetando sobre todo la epicidad de Ryuma cuando tenía que hacerse respetar pero exaltando también lo payasete que era cuando todo iba bastante tranquilito. Y luego bueno pues el doble plot twist del final me ha emocionado un montón, uno ya lo sabía que es lo de que el propio Ryuma es el rey de la espada y entonces pues no lo encuentra nunca porque es él y no lo sabe. Está muy bien narrado y la verdad que está guay y lo que no me esperaba en ningún momento porque no es algo que pase en el tomo es los créditos que he comentado de lo de Zoro con Ryuma de cuando le entrega la espada. La verdad que eso me ha dejado un loco, me motivó muchísimo esta que lo reaccioné en directo hace un par de días con vosotros y la verdad que bueno me puse a gritar como un loco porque me encantó. En resumen es una historia pues que tampoco te va a aportar nada gigantesco a la historia de One Piece o que te vaya a solucionar la vida pero desde luego te puede entretener un ratito largo, puedes saber un poquito más de Ryuma de manera canónica, es decir Ryuma el que enfrentó a Zoro es el que hemos visto aquí en esta situación. Hay algunos aspectos que al igual que con las películas seguramente no sean canon como lo del cuerno del dragón o alguna cosilla así pero bueno el espadachín que vimos es el mismo que enfrentó Zoro, tiene la shushui, sabe blandirla espectacularmente como hemos visto que de un ataque cortó la cabeza del dragón y bueno la verdad que como una especie de cuento y de entretenimiento pues es bastante interesante. De hecho aprovecho para haceros la recomendación de este tomo, comprarlo Nakamas porque es un tomo que está pues yo diría que en la mayoría de países estará por lo menos hispanohablantes, inglés están, entiendo yo que también, aquí en España está y bueno esta historia que hemos leído y visto en el anime es solamente una de ellas, todas estas historias que hay aquí, cada una es una historia diferente que Oda dibujó y creó antes de que existiera One Piece en el año 1994 con lo que si queréis saber un poquito más de Oda y cómo era antes de empezar con la aventura de la piratería este tomo es bastante interesante, si ponéis One Piece Wanted en Amazon o en vuestra librería o lo que sea seguramente lo tengáis, 100% recomendado. Y nada más mis queridísimos Nakamasuelis, espero que hayáis disfrutado de este resumen y opinión de este one shot tan guay y tan curioso que nos ha traído Netflix sobre el dios de la espada, sobre el rey, sobre Ryuma. Si lo habéis disfrutado Nakamas como siempre me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción, ya sea porque soléis ver mis vídeos, porque me acabáis de conocer, os ha gustado este vídeo, sea por lo que sea Nakamas, estaría muy agradecido si le dais al botoncito del amor. Y recordad también Nakamas que ha salido nueva sudadera en quinto clothing de Sir Crocodile y nueva gorra, nuevo gorro mejor dicho de quinto clothing de Cross Guild y además restock de la sudadera de Brook que se agota cada vez que lo saco, así que ahora mismo si no sois muy lentos tenéis stock de la sudadera de Brook también Nakamas, así que nada, ahí tenéis debajo la descripción, suscribíos como he dicho antes si no lo estáis todavía para ayudarme a seguir creciendo y ser aún más feliz y nada más Nakamas, nos vemos pronto con mucho más contenido. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!